Ah, subí al ático y encontré esta vieja guitarra. Ya no la necesitas, ¿cierto? No pierdas tu tiempo. Entiendo. Es importante sostener la guitarra de forma adecuada. De eso dependerá el sonido que se va a efectuar. Tendremos que sostener las cuerdas de manera firme y sostener el sonido deseado. El movimiento de los dedos lo realizaremos de manera suave. Para empezar, no hay necesario un movimiento rápido. Ah, mierda. Vamos a pasar del traste 1 al 3, luego el 2, luego el 1. ¿Es que no hay videos que te enseñen correctamente cómo usar la guitarra? Adición. ¿Por qué tanto de intriga? ¿De dónde la sacaste? Desde cuando entras sin tocar. Recuerda que tuvimos un acuerdo con mamá en la mañana. ¡Ay, maldición! Me va a tener que tocar escuchar música pop todo el día. Lamentable. Ah, ¿me dejas intentar? Sí, claro. Para reírme un rato. No estás sentado correctamente. Además, tus dedos son demasiado cortos para poder tocar la guitarra. ¿Qué tan difícil puede ser tocar unas cuerdas? Si tú lo crees, tendré que ver sudor y sangre. Sí, claro. Vi en un video cómo lo hacían. Es importante presionar firmemente las cuerdas para obtener el sonido. Nada más es mover las cuerdas con la mano derecha para que suene. No creas que es tan fácil. ¡Ay, las cuerdas cortan los dedos! Ciertamente, tienes razón. Un niño no puede sostener una guitarra. Debes ayudarme. Y tú debes entender que no tienes talento musical. Jamás podrás convertirte en alguien como Jimi Hendrix o Kirk. Dime, ¿puedes enseñarme a usar la guitarra o no? Claro. ¿Cuándo? En diez minutos. En mi estudio. Entendido. La clase comenzará en tres, dos... Uno. Guitarra. La guitarra es un instrumento musical que consiste en caja, mástil... Caja, mástil, puente. ¿Podemos saltarnos toda esta parte de la teoría y avanzar más rápido? Está bien. Entonces, comencemos con dejar a un lado eso a lo que le llamas guitarra. Y tomas la guitarra. Ah, ¿estás seguro que esta? La Gibson. Es que, bueno, por lo regular nos prohíbes hasta mirarla. Sí, pero hoy es un día especial. Hoy es el día en el que te das cuenta que no tienes talento musical. Para empezar, debes sentarte derecho y poner tu mano derecha sobre las cuerdas. Siéntate derecho. Siéntate derecho. Ya estoy derecho. ¿Y por qué aún no tocas? ¿Puedes tocar mi? ¿Mi? ¿Mi? ¿Qué es mi? Es una nota. Sí, una nota. ¿Y dónde está? Me sorprende. Que no conozcas la escala musical. Suena algo así. Y en la guitarra, ¿cómo es? Para tocarlo en la guitarra, sin presionar, debes tocar la cuerda 1 o 6. Muy bien. Ponemos el pulgar en el lado posterior y estiramos el dedo índice hasta llegar a la sexta cuerda. Debemos presionar lo suficientemente fuerte para que el sonido que salga sea limpio. El sonido está muy sucio. Presiona con más fuerza. Con más fuerza. Sigue estando sucio. Debes tocar con fuerza. Lo siento. Hábito profesional. ¿Puedes intentarlo otra vez? Supongo que es normal para hacer la primera vez. Empezaremos con entrenamientos. Pondremos cada uno de los dedos en los primeros trastes. Tocaremos mientras vamos cambiando de trastes. Vamos, puedes intentar. Esto se va a hacer eterno. ¿Y por qué tanta prisa? ¿No hay alguna manera de utilizar la guitarra sin que duelan los dedos? No, no la hay. Si quieres que el sonido salga limpio, debes presionar lo simplemente. Yo solo quiero salir a la calle y demostrarle a la gente que sé tocar la guitarra. Y convertirte en un guitarrista mediocre. Eso no solo te deshonrará a ti, me deshonrará a mí. Yo solamente quiero aprender a tocar un par de canciones. Para que sepas usar la guitarra, con una lección no es suficiente. De alguna manera Heavy pudo tocar la guitarra sin problemas. Eso es porque Heavy dispone de un talento natural para la música. En tu caso, tendrías que estar practicando un par de meses e incluso más para que puedas tocar correctamente. Es por eso que te advertí sobre que no tenías talento musical. Ya, no importa. No tienes que recordarme lo inútil que soy. Discúlpame si fui un poco grosero. No estoy enojado contigo. No estoy enojado. Para nada. Ahora todos vean este sujeto. Este sujeto puede tocar bastante bien la guitarra con una sola mano. Claro, ¿qué podíamos esperar? Es chino. Ahora vamos a ver la historia de este otro personaje. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video